Casi una trintena de comparsas participaron el pasado sábado en el gran desfile de carnaval, que llenó de personas las calles de Cedejín para ver otro año más los disfraces que lucían sus amigos y familiares. Como cada año, el nivel de los disfraces y agrupaciones ha ido en aumento, demostrando así la originalidad y el amor por el carnaval de los habitantes de Cedejín. El carnaval del noroeste se despide hasta el próximo año, consolidándose como uno de los más importantes de la región de Murcia. El carnaval del noroeste se despide hasta el próximo año. El carnaval del noroeste se despide hasta el próximo año.